¡Buenos días! ¿Cómo están a todos? Hoy vamos a tener un desayuno súper práctico, delicioso y así nosotros iniciamos nuestro desayuno en tan solo... ¡Cinco minutos! Aquí están las delicias, Laurita, rápidamente, algunos de los ingredientes Bueno, tenemos palta, tenemos poroto, tenemos carne, carne de res Si gustan, le pueden poner quesito Tengo espinaca, les dije que íbamos a hacer varias cosas con espiraquita para incluirle a su dieta diaria Así que, eso es lo que vamos a tener el día de hoy Cronómetro en pantalla, comenzamos en 3, 2, 1, dale Vuelta regresiva Ya, ya lo que vamos a hacer Tengo un sartén y todo va a ir al sartén, ¿con qué? Con un poco de aceite Y le vamos a poner carnecita, carnecita, pero que esté picadita Toda picadita ¡Está nervioso! Casi se abrazan ahí del miedo No tienes que tener miedo, querido Héctor No hay mis cucharistas de palo Yo estoy para defender No vamos a decir nada Allá ellos, allá ellos ¿Qué le vamos a poner? Tengo dientes de ajo Acá le voy a poner comino y no pimienta Si gustan, le pueden poner pimientita Pero el comino es más digestivo, por eso vamos a usar para combinarlo con el poroto Tengo orégano Y es para que también se pierda un poquitito el sabor a ajo, ¿verdad? ¿El comino? No, sí, digo yo ¿O se va a sentir el ajo? No, no, se va a sentir A ella le gusta poner ajo El ajo es fuerte, ¿no? El ajo es muy bueno El ajo tiene que sentirte Es espectacular O sea, no te tiene que quedar en la boca, pero tiene que tener tu buquita Perdón, no, no te escuché Yo te decía que el ajo es muy bueno para la circulación Ah, sí Bésame, bésame Héctor, move porque si no se va a quedar Bésame no mucho ¿Qué tengo acá? Tenemos las espinaguitas Espinaguitas Ok, las voy a dejar por acá ¿Dónde está? Y ahora sí, todo esto lo vamos a ir despegando Ya está nuestra carnecita sellada Hoy tenemos partido, Juanpi Claro, por supuesto A partir de las 9 de la mañana estaremos con Inglaterra-Gales Un partidazo Uno de los grupos también correspondientes Y a partir de las 3 de la tarde Un partidazo Alemania frente a Polonia Creo que Alemania es una de las selecciones favoritas en esta Euro 2016 La invitación está hecha una vez más Ahí está Papi Ricky ya listándose, preparándose, buenos días Me animo más por Inglaterra-Gales ese partido Gales es donde se haga Garen Bale Claro, claro Bueno, el partido va a estar, ¿no? Sí Saludo a compañero Richard Pereira Delato de Richard Pereira, por supuesto Aleas Papi Ricky Che papi Ricky Mira que estás ahí Aleas el tigre del norte Aquí está Richard Pereira Ahí está Pero bueno, para prepararse para la Eurocopa, ¿no? Por favor, señor Richard Pereira No importa, venga, venga Es que está salidito de la cama Acaba de levantarse Se despertó Richard Aquí es la realidad de Patricia Richard, por favor, señor director Una canción de Go Ninja Por favor, por favor Por favor, esta mañana estuve pensando mucho en ti A bailar Estuve pensando mucho en ti Te lo juro, por Dios, que estuve pensando mucho en ti Por favor ¿Quieres que se ve el desayuno? Ya, vas a comer Otra vez, a ver Este... Señor director Chelito Enseguida lo vamos a alistar Bueno, miren Hasta que vayan alistando Ya tenemos acá Bien, bien Richard Eso Ya lo vemos Ya lo vemos luego Ahora, lo que hay que destacar Mira, son las 6 de la mañana con 59 minutos El partido comienza a las 9 de la mañana Richard ya está aquí Richard ya está Este es un equipo netamente profesional Igual como vos, guapi Desde tempranito también te gustas Como tú también, ¿no? Como un equipo de deportes Sí, que se ponen las pilas, ¿ah? Me encanta Un equipo realmente profesional Profesional A la altura de un evento como es Por eso no tanto deporte Bueno, Laurita Continuando Bueno, ya salió esto ¿Cómo va tu desayuno? A ver, estamos allá Apliándole Ya salió de Paltita Ay, qué rico Ya salió Mira esto Ya está Vamos a poner una fuente Para que vayan a picar todos Pueden hacer también un guacamolito O sea, una Una paltita aplastadita Y listo Tenemos acá tortillas que fueron al horno Ya todavía un minuto Una vez que fueron al horno Quedan así, mira Las que les gustan todas las tortillitas así Lo único que hice es Tengo acá, mira, mis tortillas Las corté En En seis En ocho En realidad Dependiendo del tamaño Para que queden triangulitos Las llevamos al horno Con un poco de aceite Un poquito de paprika Y van a quedar Y listo Así van a quedar ricas Guau, qué rico Pero esto se sirve así Y también las corté Para que cada uno se ponga aquí un poquito Claro, como taquitos, ¿no? Mini taquitos Como mini taquitos Y le voy a poner aquí un poquito de queso Mira, por Dios En realidad esto parece como Señora productora Yo tengo que hablar con usted Porque no se puede Tener semejante plato en nuestro desayuno Maltín a nuestra vista No saborear un delicioso maltín Es un pecado Es un pecado No, no saborear No, no saborear No es un pecado Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Señoras y señores Está listo nuestro desayuno En tan solo Cinco Minutos Muy bien equipo Y queremos indicarles que este desayuno No podría ser posible Si no estuviera junto a nosotros Maltín Evidentemente porque en el desayuno A media mañana Durante la tarde Luego de hacer ejercicio Nada mejor que un buen Maltín Para llenarte de energía Y continuar con todo tu día Una bebida natural Refrescante Que es el sabor de la energía en Bolivia Y te acompaña desde siempre Con todas las vitaminas y minerales Que tu personalidad necesita Porque Maltín Alimenta tu energía Muy bien equipo Así es como nosotros Estamos con el desayuno Por favor adelante Edison Juan Pablo Fabiola Algo que no dijimos Los perutos ya están cocinados Ya se te lo cocinan Esto tiene salsita Que hace un músico Muy sabroso Así que nosotros cerramos Nuestra desayuna En cinco minutos Más adelante Vamos a tener Unos zucchinis A la parmesana Que van a quedar muy ricos Así que estén atentos Y no se muevan Porque nosotros ¿Con qué vamos a continuar? ¿Con qué continuamos? Bueno cerramos Nuestro Nos cerramos Nos cerramos Nos cerramos Nuestra cosita Hasta los puertos Sí Cerramos Ya volvemos Ok tanto Encontré otra chica Que estaba mejor Bailamos Tres perengues De corrido Y gozamos Luego nos sentamos Ordenamos bebidas Y conversamos